Música Vamos a iniciar el pleno extraordinario convocado para el día 6 de septiembre a las 11 de las horas por favor ruego a los señores consejeros y consejeras que se sientan, los directores insulares también Bueno, empezamos con el primer punto del orden del día, reconocimiento de créditos pasados de ejercicio Haciendo los grupos Primer punto del orden del día, reconocimiento de créditos pasados de ejercicio ¿Se aprueba? Estoy preguntando ¿En el sentido del voto o intervención en contra del grupo popular? Sí, nosotros también vamos a votar en contra Hemos votado en contra todos los reconocimientos extrajudiciales Lo que sí me sorprende de este reconocimiento extrajudicial es que la mayoría de las facturas son la mayoría de la ITV y alguna más posean de periodos no muy cercanos No estamos hablando de que te has pasado un mes o dos meses sino estamos hablando de facturas del 2014-2015 Es verdad que hay un principio en el derecho administrativo que es evitar el enriquecimiento injusto de la administración pero no se puede desvirtuar ese principio simplemente con un reconocimiento de créditos de ejercicios pasados sin que haya pasado por un procedimiento de por lo menos garantista es verdad que esta factura se debe es verdad que realmente le evitas o vas a evitar un perjuicio a las empresas pero ya te digo lo que me sorprende viendo el expediente es que sean facturas de periodos muy anteriores y también por supuesto sorprende bastante que traigamos un reconocimiento de crédito en consecuencia con lo que he expresado pues en el mes de septiembre en el mes de septiembre oiga enero o febrero todavía lo puedo entender pero en el mes de septiembre no por lo tanto vamos a votar en contra nosotros Recordar que se trata de reconocer unas 10 facturas que son el 90% es verdad que corresponden a la ITV de una serie de vehículos del servicio administrativo de carreteras y paisajes que por distintas causas que desconozco la gestión pero que bueno que entiendo que muchas veces son porque las propias empresas remiten tarde la factura o porque en otros casos pues por las razones que fueran hay facturas que dado el ingente volumen de facturas que se tramitan en un área como el de carretera pues de alguna manera se hayan quedado relegadas en cualquier caso el importe global son 4.700 euros en facturas de esta corporación de la cual yo si quisiera resaltar solo el pago de 90 euros que sería la finiquitación del saldo de la 413 porque tendrá que ver luego en el expediente número 2 haré mención a ello en este momento una vez que se procede al reconocimiento de esta factura de pasado ejercicio que está en concreto para un tema puntual de un taller mecánico en el área de deportes para un vehículo pues está directamente relacionado con el expediente número 2 que luego ve pero por la cuantía y por el montante y también resaltar que es cierto que esta corporación se caracteriza normalmente con el pago de todas sus facturas en el periodo para eso hemos incluso ampliado el periodo de cierre de ejercicios para poder así como lo hace la legislación del Estado y la autonómica que hasta el 15 del ejercicio siguiente se puedan remitir facturas que muchas veces al 31 de diciembre ni siquiera las propias empresas son capaces de facturar porque no ha terminado de facto el ejercicio y existe esa incapacidad algo que ha supuesto una modificación de la ley de presupuestaria no así ha sido regulado en la ley de haciendas locales y por lo tanto esa descompensación entre ambos ante ambas legislaciones es lo que hace que alguna factura pues una vez que acabe el ejercicio nos veamos abocados a traerlas a este pleno repito pero que como recordarán en los plenos anteriores son cantidades muy pequeñas y son facturas muy puntuales de un volumen ingente de facturas que maneja esta corporación con un presupuesto cercano a los mil millones de euros 4.715 euros se aprueba con el botón contra del grupo de Podemos y el grupo de Podemos aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 6 del presupuesto del cabildo insular de Tenerife somos conscientes de que este expediente incluye una serie de obras necesarias para la isla en temas de infraestructuras de carreteras obras de riego etcétera o para la gestión de residuos también pero al contar con un informe negativo de intervención a fecha 4 de septiembre que es el que manejamos eso nos lleva a votar en contra nosotros también entendemos entendemos lo que ha expresado el portavoz de Podemos que son obras yo creo que fundamentales el crédito que tenemos para realizar las obras yo creo que no debemos desaprovechar pero si es verdad que hay un problema hay un problema interno hay un problema de que dentro del expediente cuenta con informe desfavorable de intervención si nos remitimos al expediente el primer informe de intervención pues a su vez derivó en un contra informe del grupo de gobierno de los funcionarios del grupo de gobierno yo creo que justificando en la mayoría de las cuestiones pues el informe de intervención pero realmente resulta bastante sorprendente bastante sorprendente que el informe que se haga de intervención yo me supongo que al no tener tiempo material el interventor de poder pues analizar ese contra informe pues se remite a lo que ya expresó en el primer informe pero es la primera vez que yo veo que en un expediente pues se informe de forma desfavorable porque no hay no hay tiempo pero nosotros también entendemos que que son necesarias y bueno ustedes tendrán que que solucionar el problema el problema interno que tienen ¿no? y nosotros bueno vamos a a pesar de de que entendemos que son fundamentales esas obras vamos también a votar en contra parte del grupo de gobierno señor Frías gracias presidente bien me gustaría hacer un pequeño esquema sobre el contenido de este expediente un expediente en el cual venimos trabajando todo el mes de agosto desde la dirección insular un expediente porque entendemos que es un expediente relevante y es una oportunidad que esta corporación no puede permitirse de desaprovechar en la medida en que la ley de presupuestos del estado que tuvo una aprobación tardía pero que habilita a las corporaciones con remanente de tesorería y es la primera vez que tenemos un remanente de tesorería esta corporación relativamente holgado el hacer uso de un remanente para una figura que establece la norma que se trata de poder aprobar proyectos de inversión financieramente sostenible digo esto porque son proyectos que no computan para la regla de gasto y además son proyectos cuya periodo de ejecución pueden ser concluidos antes del 31 de diciembre de 2018 esta oportunidad es lo que de alguna manera es lo que ha hecho que esta corporación haya solicitado este pleno extraordinario para poder dada los aspectos de la ley de haciendas locales que este tipo de expedientes tiene que estar un mes la aprobación hoy en el pleno es una aprobación inicial luego hay un periodo de exposición pública y cualquier cambio cualquier modificación presupuestaria en torno a un mes un mes y algo para que entre en vigor y pueda ser operativa para que los servicios administrativos puedan gestionar los expedientes por lo tanto esa petición que se ha hecho hace más de un mes repito por parte de este de este director insular al presidente de la corporación para este pleno es lo que hace que bueno que este expediente que es un expediente de modificación de crédito de en torno a 45 millones 230 mil euros de los cuales 40 millones se utiliza el remanente de tesorería de la corporación reponer que el remanente de tesorería de esta corporación al cierre del ejercicio de la liquidación fue de 58 millones ya hicimos uso en el pleno pasado de una parte de ese remanente para los dos primeros proyectos de inversión financiera remanente sostenible por importe de 4 millones 900 mil euros para dos proyectos del consejo insular de agua vinculado a un municipio de la isla y ahora hacemos uso de estos 40 millones del total de los 45 de este expediente para proyectos por importe de 36 millones y para sufragar deuda por importe de 3 millones 800 mil euros es decir que esto suma los 40 millones de utilización del remanente de tesorería en este expediente al margen de esos 40 de utilización de remanente y 5 millones más de movimientos internos de recursos de las distintas áreas donde prevalece una dotación de capítulo 6 al 7 del área de cooperación y prevalece también una dotación para el mundial de baloncesto femenino que va a tener lugar de forma inminente en esta isla y que requiere de los recursos y los fondos necesarios tal y como así todos conocen pues se ha hecho público existe la necesidad de esa dotación por hacerles un repaso del uso del remanente de tesorería hasta el día de hoy es decir partíamos de 58 millones de euros de remanente ya se utilizó para las tres figuras que establecen la normativa del Estado 9.300.000 para pagar las políticas sociales de la empresa pública TICSA del ejercicio 2016 4.900.000 para en el expediente anterior para también abordar los primeros expedientes como antes dije de inversión sostenible y 2.489.000 también el mes pasado para deuda en este expediente van 3.800.000 para deuda y 3.600.000 para inversión sostenible esos 36 millones van destinados básicamente a cuatro epígrafes de la clasificación funcional del gasto acorde con la normativa del Estado de la materia en definitiva van 24.332.000 para reasfaltado de carreteras 7.556.000 para proyectos de promoción turística 467.000 para mejora de infraestructuras agropecuarias y 3.792.000 para recogida y eliminación de residuos este tipo de proyectos se caracteriza porque está prevista la normativa y financieramente sostenible proyectos que no incrementen los gastos corrientes de la corporación es decir que no incrementen el capítulo 1 y 2 por eso hemos hecho un esfuerzo en todo este mes para recopilar proyectos que se encuentren redactados y que no incidan en el incremento de los gastos de funcionamiento los gastos corrientes de futuro evidentemente el reasfaltado de una carretera lo que ocurre es todo lo contrario son proyectos que minoran los gastos de mantenimiento de las mismas y por lo tanto son proclives a lo que la norma establece bien dicho esto sí me gustaría resaltar que a modo de resumen con lo aprobado el mes pasado con lo que hoy se trae en este pleno en proyectos de inversión sostenible el total de proyectos que en este ejercicio se van a realizar como inversión financiera sostenible asciende a 41 millones de euros también la parte de la deuda que se va a satisfacer este año que se va a minorar este año entre la que ya está prevista inicialmente el presupuesto más el resto del remanente de tesorería que no se va a hacer uso para proyectos de inversión sostenible va a alcanzar la cifra de 42 millones es decir que en este ejercicio con el resto sobrante del remanente de tesorería más lo que ya está previsto inicialmente en el presupuesto esta recuperación minorará en torno a 42 millones su deuda bancaria y por último los 9 millones que antes anuncié de tiza que se han destinado a políticas sociales bien este expediente efectivamente volviendo al origen de los razonamientos planteados tanto por el grupo podemos como por el grupo popular este expediente cuando pasó por comisión plenaria quedó condicionado en esta comisión a la aportación de cuatro ayuntamientos en base a lo que al informe que sí que emanó el interventor de la corporación que exigía la emisión de cuatro certificados por parte de un ayuntamiento para el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria en cuatro entidades locales que iban a ser beneficiarias de cuatro de las obras que pese a ser las el cabildo pero como van a ser entregadas al final de su de acometerlas a estas corporaciones evidentemente necesitaban cumplir una serie de requisitos que en concreto eran cuatro ayuntamientos Arona, Guía de Isora, San Juan de la Rambla y San Miguel de los cuales los cuatro la entregaron pero ese certificado de cumplimiento de los extremos previstos en el apartado tercero de la disposición nacional decimosexta de la ley de estabilidad presupuestaria los tres primeros la presentaron satisfactoriamente mientras que el último de ellos existe a la fecha de hoy alguna disrepancia con la intervención sobre la idoneidad por lo que se propone por esta dirección eliminarlo en concreto se trata de un proyecto que es del Ayuntamiento de San Miguel que se corresponde con el acondicionamiento de una infraestructura rural en el ámbito de Horeta Onda Alta en San Miguel de Abona por un importe de 499.000 que van a ser acometidos en el siguiente pleno con créditos de la corporación porque de alguna manera y eso está en el espíritu de esta dirección insular a venirse a todo lo que la intervención establece en sus informes y por lo tanto como existía este resquicio de no idoneidad pues evidentemente proponemos quitar este proyecto del expediente ¿de acuerdo? y por lo tanto respecto a los informes decir que este expediente en un momento inicial venía conformado por un expediente de modificación de crédito y dos enmiendas el expediente inicial fue informado negativamente por la intervención tal como ha manifestado el consejero Ledesma nosotros hemos y entiendo que aquí está la representante de intervención hemos subsanado salvo el caso de San Miguel todos aquellos aspectos que se requerían por la intervención lo que ocurre que por circunstancias de tiempo la intervención no ha podido emitir el informe definitivo y por lo tanto si me gustaría aclarar que en ese aspecto está todo subsanado ¿no? también con lo que respecta a la enmienda número uno antigua del expediente que eran nuevos proyectos que añadimos de inversión sostenible y la parte de deuda que se iba a cancelar evidentemente y por último en el expediente en la segunda enmienda aquí se ha manifestado claramente la intervención de que no ha tenido tiempo material de informarla como ahora todo constituye un único expediente hemos quitado el proyecto de San Miguel para poder adecuarlo al informe de intervención entendemos que esa parte la cumplimos por lo tanto nos quedaría la no emisión el informe es desfavorable pero por falta de tiempo no es porque el interventor haya analizado el expediente y ha visto algún aspecto que esté fuera de la legalidad sino simplemente la manifestación de la intervención es desfavorable porque no ha tenido tiempo de poder fiscalizar y por lo tanto bueno nosotros entendemos desde el área que tenemos los informes técnicos pertinentes de los técnicos del área de la dirección y seguridad de hacienda que así lo transmiten es verdad que hay una uno de los requisitos de la norma era el tener al pago la cuenta 403 totalmente abonada pero precisamente por eso hablaba en el punto 1 de la relevancia de esa factura de 90 euros que ya una vez que ha sido aprobada en este momento puede ser abonada y por lo tanto satisfacemos con claridad todos los aspectos que la normativa le impone al cabildo para poder aprobar estos proyectos por lo tanto precisamente no es una casualidad que el punto 1 estuviera se hubiera acordado aprobado con antelación a este expediente porque así ya esta factura está legalmente aprobada está fiscalizada por la intervención está emitido el documento contable a falta del acuerdo plenario que ya salva este expediente dicho esto creo que no hay otros aspectos distintos de los que he enumerado a falta de la emisión de algún informe de la intervención que no se ha pronunciado por falta de tiempo en cualquier caso entiendo que este es un expediente que se apruebe inicialmente ahora sufrirá un periodo de alegaciones entendemos que si en el transcurso del periodo de alegaciones emitiera la intervención este informe y hubiera alguna cuestión de legalidad en el mismo en la aprobación definitiva tendríamos el pleno del mes siguiente para una hipotética aprobación definitiva siempre y cuando hubiera algún aspecto de ilegalidad que pudiera ser subsanado o salvado en el pleno siguiente entiendo que esto y miro para el secretario es factible acometerlo en este sentido servicio de intervención y secretaria quieren intervenir no en principio efectivamente la propuesta que se sometió a intervención fue informada desfavorablemente pero parece ser que se han subsanado todas las cuestiones y la que no ha podido ser subsanada la del ayuntamiento de San Miguel de Agona se ha quitado de la propuesta pues debe entenderse que el expediente que la propuesta está subsanada y efectivamente se trata de una aprobación inicial hay un periodo de publicación en el cual se podría solventar cualquier expediente que el intervento tenga bien emitido una vez que pueda si asesorar a la corporación en el mismo sentido que ha señalado la interventora efectivamente al tratarse de un acuerdo plenario de aprobación inicial estamos ante un acto de trámite es verdad que el informe del interventor no ha podido ser emitido por falta de tiempo en relación con las modificaciones introducidas vía enmienda pero comparto el criterio de la interventora en el sentido de que de emitirse ese informe cuando se reincorpora el interventor a su puesto y de ponerse de relieve en ese informe teóricas posibilidades de subsanación o deficiencias en el expediente en la medida en que sería necesario un nuevo acuerdo plenario de aprobación definitiva en esa nueva sesión plenaria previa aceptación o rechazo motivado de las observaciones que pusiera la intervención en ese informe en el supuesto de ser desfavorable pues el pleno evidentemente podría tomar un acuerdo de aprobar definitivamente este expediente con plena sujeción a la legalidad vigente por lo tanto no podemos prejuzgar en este momento el sentido del informe que vaya a emitir el interventor si va a ser favorable pues la aprobación inicial surtirá sus efectos y si no hubiera ningún tipo de delegación en la información pública este acuerdo se eleva a definitivo por lo cual el expediente se aprueba desde el punto de vista jurídico plenamente conforme a derecho y repito si hubiera algún tipo de subsanación de deficiencia observación que hacer respecto del informe que imita la intervención pues el pleno tendrá la posibilidad de pronunciarse en el momento de la aprobación definitiva del expediente gracias presidente bueno pues a la vista de la información recibida tres cuestiones la primera nuestro grupo modifica su sentido de voto de contrario a abstención en segundo lugar llamamos la atención que sería conveniente que antes de pedir el sentido del voto a los grupos se suministre toda la información nueva que haya transcurrido entre la comisión plenaria o los expedientes que no han estado en tiempo a información de los grupos de secretaría y por último en tercer lugar volvemos a reiterar nuestra nuestra petición o nuestra observación de lo fundamental que resulta reforzar los recursos humanos de servicio de intervención para que este tipo de circunstancias de falta de tiempo de tal pues no sucedan en el futuro y por muchas más razones por la importancia trascendental estratégica que tienen los servicios de intervención en cualquier administración pública desde luego en este cabildo insular con intervención de esa gracias presidente nosotros bueno como va a volver a este pleno nosotros vamos a mantener el voto negativo porque el informe está a pesar de entender y comprender lo que ha expresado tanto tanto la la interventora accidental como el señor secretario que en cierta forma también lo lo compartimos yo le agradezco también al director insular el esfuerzo que ha hecho por la explicación lo he entendido perfectamente pero nosotros como criterio del grupo siempre hemos mantenido que no aprobar ningún expediente con informe desfavorable ojalá pues cuando vuelva tenga todos los informes favorables pues votaremos a favor muchas gracias gracias señor fría si simplemente agradecer y resaltar pues un poco la importancia de este expediente para esta corporación repito lo que dije al principio esta es una oportunidad que tiene esta corporación como otras corporaciones locales que están haciendo uso de sin de digamos de lo que es la figura de la inversión financiera de sostenible sin menoscabo de atender también como también lo está haciendo la corporación Cabildo Insular para minorar lo que es la deuda de esta corporación son dos cuestiones que son perfectamente compatibles y en este sentido esta oportunidad que se nos brinda repito que son proyectos que que vienen a constituir casi el 80% del expediente que hoy se trae al pleno de inversión que no computa como regla de gasto y que pueden ser ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2018 y esa es la característica de todos de cada uno de los proyectos que hoy se propone para su aprobación gracias vale pues esa meta de votación está votos a favor de los consejeros que apoyan al grupo de gobierno en contra el grupo popular son cuatro y abstención el grupo podemos cinco pasamos al siguiente expediente del aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario del autónomo local patronato insular de música alguna intervención se aprueba aprobación inicial del expediente número uno de crédito del extraordinario del consorcio de tributos de tenerife alguna intervención el grupo podemos vota en contra que de intervenir el señor fría si hablamos del consorcio de tributos de tenerife básicamente es una utilización de la parte de la permanente tesorería que no está a disposición de gasto general sino que forma parte de financiación de la propia entidad y de alguna manera se trata de dar cabida presupuestaria a un acuerdo a un convenio con el organismo autónomo para sufragar los gastos de un funcionario que ha sido vamos a decir así prestado por parte del IAS a unas labores vinculadas a la importante transformación informática que está sufriendo el consorcio de tributos con el cambio de su herramienta informática y que está en pleno proceso de implantación ahora a final de ejercicio y exige de un perfil que lo reunía este trabajador del IAS y que de alguna manera lo que se trata es de no crearle un perjuicio al propio organismo autónomo y sufragarle con los gastos por ese préstamo digamos de este trabajador y por lo tanto pues se trata de eso el importe son 37.000 euros se aprueba con el voto contra el grupo Podemos aprobación inicial del expediente número uno de crédito extraordinario del organismo autónomo local de museos y centros una intervención se aprueba aprobación inicial del expediente número uno de crédito extraordinario del presupuesto del organismo autónomo local con su insular de aguas de Tenerife ¿alguna intervención? Sí, señor Zabate Sí, el sentido de nuestro grupo el voto va a ser favorable ¿no? a pesar de que hay algunas observaciones por parte de la intervención ¿no? porque entendemos la urgencia ¿no? de las obras propuestas en este expediente vinculado a temas de agua gracias autorización de transferencia de crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes ¿alguna intervención? Sí, cierto Nuestro grupo se va a abstener en este punto Se aprueba con la abstención Se aprueba con la abstención del grupo popular y del grupo de Podemos y aprobación definitiva de los expedientes modificación de crédito número 5 correspondiente al presupuesto de este cabildo para el ejercicio 2017 modificación del anexo 2 de las bases de ejecución del presupuesto de crédito historial del presupuesto del Organismo Autónomo Local Instituto Social y Sociedad de Tenerife modificación del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto 2017 del Organismo Autónomo Local Instituto Social y Sociedad de Tenerife ¿alguna intervención? Sí, señor José Bueno, lo que nos llama la atención en este pleno es que es un pleno que debe de ser de debate político con respecto a los presupuestos y a los gastos públicos y bueno ya están salvando los expedientes a los consejeros aquí hoy que son legítimos representantes del pueblo de Tenerife y los directores insulares a ellos pues les damos las gracias por las explicaciones al pueblo de Tenerife si nosotros vemos que el 16 de noviembre de 2016 el cabildo se saca una nota de prensa donde el cabildo y el ayuntamiento avanzan en el proyecto de acondicionamiento de la travesía de Valle Tavares de la TF111 que se trata de una vía de carácter urbano en el que convergen aproximadamente unos 6.000 vehículos diarios la nota de prensa decía bueno que la obra de acondicionamiento de la travesía de Valle Tavares la TF111 está más cerca de ser una realidad cumpliendo así con la apuesta del alcalde de la Laguna José Alberto Díaz de satisfacer una demanda de los vecinos que reclaman para su zona al poder contar con un acerado en toda la vía la cual es de titularidad insular esto se trata de una vía de carácter urbano en el que convergen gran cantidad de vehículos aproximadamente unos 6.000 vehículos diarios ya que en la zona confluye un centro escolar y es un punto de conexión con barrios laguneros y además carece de zonas peatonales para el tránsito de los vecinos del lugar los escolares y las familias en el mes de julio de este año se trajo al cabildo el expediente de modificación de crédito número 6 en el que entre otras cosas incluía las obras contempladas en el proyecto de acondicionamiento de la travesía de Valle Tavares una ciudadana concienciada y preocupada por la seguridad vial de sus vecinos y de los niños que acceden al colegio en condiciones de inseguridad pues presenta a nuestro entender con muy buen criterio una reclamación al mencionado expediente en la misma se queja de que ya en el 2016 el cabildo junto al ayuntamiento de la Laguna sacan una nota de prensa avanzando lo que será el proyecto de acondicionamiento de la travesía después de muchos años de quejas vecinales siguiendo la línea de la política propaganda y publicitaria del señor Carlos Alonso y del grupo de gobierno que funciona a golpe de titulares anunciando soluciones a los problemas que nunca llegan pues nos quedamos perplejos con la respuesta de la consejera Manjón del pasado 30 de agosto donde reconoce en el último punto que en dicha inversión está condicionada a la disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución así como a la formalización de un convenio con el ayuntamiento de la Laguna vemos como a día de hoy pues no se no se ha movido nada al respecto a este proyecto y si me gustaría terminar con las palabras que esta que esta vecina da da registro a para dar conocimiento a este cabildo insular dice ¿saben lo que hoy saben lo que hay a día de hoy 24 de agosto? nada de nada más de lo mismo nos toman el pelo pero ya está bien este año nos dijo Ofelia que 500.000 euros pero eso es mentira aquí no hay nada de nada nos estamos organizando para una protesta para septiembre porque hay muchas familias que vivimos en el barrio incluso hay un colegio con muchos niños y niñas andando por medio de la carretera nos tienen abandonados pero claro el circuito del motor que por cierto nos han engañado nos dijeron que eran 23 con 6 millones de euros y la obra que tiene que ser ejecutada es de 38 millones de euros 38 con 900.000 euros más de 6.000 millones de euros que es algo prioritario para este grupo político 6.000 millones de las antiguas pesetas 38 millones de euros estas son las prioridades y nos tienen abandonados pero claro el circuito del motor es más importante que las personas que vivimos aquí y entonces hacemos manifiesto esta indignación aquí en este pleno Muchas gracias señor consejero señor Odefría Sí, manifestar que respecto a esta reclamación que ha explicado muy bien lo ha transcrito el representante del grupo Podemos está muy bien es una reclamación es una queja pero el procedimiento de reclamación que está previsto en los artículos 170 y siguientes del Real Decreto Legislativo que aprueba la ley de Centro Locales y el resto de normativa reglamentaria de la misma establece que únicamente se podrán entablar reclamaciones contra el presupuesto en los siguientes supuestos por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites habla de presupuesto y se entiende se interpreta como aquellas modificaciones de crédito que tienen el mismo tratamiento de aprobación en el pleno que el propio presupuesto por no haberse ajustado en su elaboración y aprobación a los trámites establecidos por la ley recordar que este expediente fue aprobado y fueron expuestos al público por los días hábitos pertinentes al efecto de presentación de reclamaciones respecto al contenido de esos expedientes sin embargo esta reclamación está totalmente alejada del contenido del expediente que se pone en cuestión y por lo tanto tampoco se ha omitido el crédito necesario para cumplir de obligaciones de obligaciones exigibles esta no es una obligación a día de hoy exigible porque no existe jurídicamente un gasto comprometido para tal fin sí que existe una dotación presupuestaria pero como me gustaría que el representante la directora insular o el director insular de fomento precisara el estado que se encuentra al mismo este proyecto y por ser tampoco será el último supuesto que no tiene nada que ver porque son ser manifiestas insuficiencias los ingresos en relación con los gastos en el presupuesto de la corporación quiere decir que ni esta reclamación o esta queja que no ponemos en cuestión pero que de alguna manera no tiene nada que ver con los expedientes al cual se ha presentado esta legación lo que pasa es que lo traemos hoy a este pleno por seguridad jurídica porque no todo cualquier reclamación de esta naturaleza siempre nos gusta contestarla resolverla o desestimarla como es el caso porque no se ajusta a los criterios que establecen normativas para el fin que establece la ciudadana en su queja en su reclamación a los expedientes en cuestión por lo tanto la propuesta que se trae hoy aquí era lógicamente desestimar la reclamación presentada y que queden definitivamente aprobados los expedientes que se acordaron en el pleno anterior no obstante si parece el presidente que desde el área de carretera se aclare el estado en que se encuentra esta obra en concreto la Tenerife 111 que se incunda el Valle de Tavares hola buenos días muchas gracias como bien decía el director insular bueno esta obra o este proyecto lleva estudiándose desde hace bastantes años en el área de carretera como bien decía el consejero una vía sin acera donde confluye un colegio con mucho tránsito y además con unos vecinos que en su mayoría son de alta edad de avanzada edad con lo cual todavía se hace usuario de la vía vulnerable llevamos redactores en el proyecto del año 2016 en el año 2016 se finalizó la redacción del proyecto hemos tenido bastantes reuniones con los vecinos afectados en bastante asamblea y yo diría que por lo menos cuatro o cinco en las que yo he asistido pero ha estado el ayuntamiento ha estado los vecinos y los redactores del proyecto también explicando el proyecto a los vecinos como bien saben cualquier proyecto que necesite una ampliación de aceras de calzadas necesita de ocupar un suelo privado para ocupar ese suelo privado puede ser bien vía cesión de los propietarios en este caso lo que se ocupa son como unos patios delanteros que tienen esas viviendas antiguas o bien vía expropiación en suelo urbano la disposición del suelo lo tiene que hacer el ayuntamiento por eso es necesario establecer ese convenio el proyecto está redactado el importe un millón doscientos sesenta y cinco mil ochocientos nueve se lo ha enseñado a los vecinos es cofinanciado porque la parte urbana la tiene que financiar el ayuntamiento así está aprobado en el documento del MEDIC que se aprobó también en este pleno la cofinanciación por parte del cabildo asciende 842.646 euros y en este momento lo que se nos ha trasladado desde el ayuntamiento es la necesidad de fasear ese proyecto porque un grupo de vecinos no están bueno o no quieren ceder el suelo por lo tanto ahora estamos procediendo a dividir ese proyecto en dos de manera que la parte que va desde más hacia el puente sería la fase 1 que es donde los vecinos sí bueno son receptivos a esa cesión del suelo y haremos una segunda fase la parte del puente hasta el colegio hasta el camino de la piterita que es donde los vecinos aparentemente pues no están en esa fase de disposición del suelo ya tenemos el permiso del consensual de agua tú sabes que cualquier proyecto necesario la tramitación de diferentes organismos ya está el consensual de agua ya tenemos la autorización y ahora resta fasear ese proyecto tener ese proyecto fase 1 que esa fase 1 se tramite con la oportuna disposición del suelo y luego licitar las obras este cabildo en su presupuesto tiene consignado este año 2016 así lo consignó porque será el compromiso 500.000 euros y ahí están pendientes de tener esa disposición del suelo muchas gracias señora detencional si metemos a votación la propuesta de expediente votos a favor votos en contra abstenciones aprobado el expediente concluye el pleno muchas gracias a todos gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos Gracias. Gracias.